Recientemente publiqué un vídeo sobre Claudia Sheinbaum y después otro analizando el discurso, parte del discurso que dio en su toma de protesta, así se llama en México, protesta, lo que para nosotros en España es posesión, y que realmente en ese vídeo buscaba algunas señales de psicopatía, de narcisismo, y la verdad que en el discurso no las encontré. Pero sí es cierto que si vamos más allá del discurso y analizamos todo el acto de la toma de protesta en sí, podemos ver un cierto aire de extravagancia, ojo, con ese ritual, un ritual que algunos han tildado de brujería, que no deja de ser un ritual cultural indígena, que ella integró dentro del acto de toma de protesta. La verdad que esto no es razón como para llevarnos a un diagnóstico siquiera, a una suposición de narcisismo por esa extravagancia. Pero sí es cierto que alguien podría deducir, inferir que en Claudia Sheinbaum entran en juego una serie de contradicciones, contradicciones más bien típicas de la neurosis. La neurosis no es más que una forma de clasificar las contradicciones que tenemos las personas a la hora de relacionarnos con el mundo, contradicciones que no son explicables y justificables a través de la lógica y de la razón, y que incluyen una componente emocional. Cuando se habló y se creó, digamos, el concepto de neurosis, no eran tan importantes las emociones, no era más bien el subconsciente. Pero cuando hablamos de subconsciente, básicamente estamos hablando de emociones. Es decir, que existe una componente emocional que hace que ese comportamiento no sea razonablemente lógico de explicar y comprender, y sólo se puede, de alguna manera, aceptar o no aceptar dentro de una esfera de contradicción emocional. ¿Y dónde está la contradicción emocional en ese sentido? ¿O aparente contradicción emocional? Y ahora te diré por qué aparente. Porque si, por un lado, en el discurso de toma de protesta, Claudia Sheinbaum alaba y hace alarde de un Estado que tiene que ser laico, por el otro lado, introduce una serie de rituales, que no sé si elevarlos a la condición de supersticiones, cuando no se puedan clasificar, si es que no se pueden clasificar como religiosos, no lo sé, que no dejan de dejar estupefacta a muchísimas personas. ¿Por qué? Porque, bueno, si por un lado pides un Estado laico, ¿cómo vas a explicar, en condición de presidenta, presidente de México, que, en tu toma de protesta, introduces conceptos de otras religiones que no es la cristiana, incluso elementos que podrían considerarse supersticiosos? Es decir, ¿cómo se puede explicar todo esto si no desde el enfoque de una neurosis, de una contradicción emocional? Bueno, sin embargo, sí que se puede explicar porque todo atiende a una agenda fácilmente encajable dentro de la lógica. Aquí yo no veo neurosis alguna. Más bien veo una agenda que no tiene que ver con el Estado laico. No va con la religión. No va ni siquiera con la superstición. Va con los votos. Sí, no es la religión. No es la superstición. Son tus votos. Venga, quédate conmigo en este vídeo porque te explicaré cómo encajar todos estos acontecimientos desde un enfoque lógico que nos hace entender mejor cuál es la agenda de Claudia Sheinbaum. Y, por supuesto, no te lo pierdas porque te hablaré también de las orígenes de Claudia Sheinbaum, que con la población indígena no tiene nada que ver. Y lo cual nos hace suponer, nos hará concluir, mejor dicho, que Claudia Sheinbaum no está buscando realmente nada con la que se sienta realmente identificada. Más bien está utilizando un discurso instrumental para obtener qué. Lo vas a descubrir en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, no hay que olvidar que Claudia Sheinbaum se ha hecho famosa aquí en España por esto que decía. Es importante para que nos escuchen en cualquier lugar del mundo. El perdón engrandece a los pueblos. El perdón engrandece a las naciones. El perdón engrandece a las personas. Significa reconocer. Y a reconocer significa nunca más. Significa no olvidar. Y nosotros no olvidamos lo que ocurrió con sus ancestros, con el pueblo yaqui, pero tampoco vamos a olvidar el plan de justicia. Y lo que significa resarcir ese daño y recuperar y dar lo que se merece. Quiero... A eso se refería cuando pedía que el rey de España pidiera perdón por acontecimientos históricos ocurridos hace bastantes siglos atrás, en lo que ella entiende que los indígenas fueron víctimas de exterminios, abusos, esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, bueno, básicamente atiende a un discurso con la que, a través del cual, ella se identifica con los pueblos indígenas. ¿Con el fin de qué? Bueno, básicamente, que le vean como una persona de fiar. ¿Por qué? Porque si le ven como una persona de fiar, le entregarán su confianza. Y si le entregan su confianza, ¿esto en qué puede traducirse? En votos. Pero si los indígenas no votan. Ah, espérate hasta el final del vídeo y vamos a ver cómo todo esto va encajando dentro de la agenda. Pero sobre todo, Claudia Sheinbaum, con este apellido, Sheinbaum, creo que era entre búlgaro y lituano, ¿qué tiene que ver con los indígenas? ¿Qué raíces indígenas tiene esta mujer para sentirse tan identificada con los indígenas? Nos lo explican aquí, en este vídeo de un minuto. ¿Quiénes fueron los antepasados de Claudia Sheinbaum? Claudia Sheinbaum Pardo es hija del ingeniero Carlos Sheinbaum Jose Levitz y de la doctora Annie Pardo Semo. Comenzando con su lado paterno, Carlos Sheinbaum fue un ingeniero químico y empresario relacionado, al parecer, con la industria de los zapatos en el estado de Guanajuato. Carlos fue el primero de su familia a nacer en México. Sus padres ambos migraron desde Lituania, siendo, al parecer, miembros del Partido Comunista. Sus antepasados en este lado del árbol fueron, en su totalidad, de origen judío ashkenazí. O sea, los grupos judíos provenientes del este de Europa, que en su mayoría hablaban yiddish, una lengua germánica con influencia hebrea. Muchas de estas comunidades terminaron estableciéndose en siglos pasados, en Polonia, Ucrania, Rusia y el resto de la antigua Unión Soviética. En el lado materno, la doctora Annie Pardo Semo es bióloga celular, e hija de Joseph Pardo Benjaminoff y Magdalena Semo, ambos judíos sefardíes originarios de Bulgaria. Los judíos sefardíes eran descendientes de los judíos que fueron expulsados de España en 1492, y que se establecieron en diferentes regiones del mundo, como en este caso, en el antiguo imperio otomano, me llama la atención el apellido Pardo, que si no es un falso cognado proveniente de algún idioma de los Balcanes, me parece que podría ser un apellido español, como varios otros que fueron comunes entre las comunidades sefarditas, descendientes de los expulsados de España. Al igual que en el lado paterno, las familias Pardo y Semo se establecieron en la Ciudad de México, y por lo que pude encontrar, se dedicaron al comercio. Si quieres ver una versión en alta definición de este árbol genealógico, sígueme en mis redes como Facebook e Instagram. Fíjate, ¿no? Qué interesante. Claudia Seinbaum, por la parte materna, tiene raíces... Bueno, es judía por ambas partes, primero, judía comunista, y fíjate, ¿no? Por parte de la madre, las raíces se sitúan, las sitúan, sitúan su árbol genealógico, entre los judíos que fueron expulsados de España, y se fueron parte del Imperio Otomano, y no se sabe si de ahí a México, o directamente a México, ¿no? Y me pregunto si se fueron a México, no sé si a partir de ahí pudo haber algún tipo de mestizaje, ¿no? Pero, desde luego, su padre y su madre son de origen judía, situados entre Lituania y Bulgaria. ¿Qué tiene que ver esto con los indígenas? Ninguno. Nada. ¿Qué pasa, pero entonces? Pues pasa que los indígenas son muchos, son una cantidad, una bolsa importante de personas, que si se consigue implicar en la política, y se ponen las condiciones institucionales para que puedan también votar, esto se puede traducir en una bolsa de votos importantes, ¿verdad? Ah, ahí es donde vamos a ir con todo esto. Que el origen de la grandeza cultural de México reside en las grandes civilizaciones que vivían en esta tierra siglos antes que invadieran los españoles. No es casualidad, sino una armonía de la historia. Que ayer se haya publicado en el diario oficial de la Federación la reforma de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que otorga derechos plenos a los pueblos indígenas y afromexicanos de México. Derechos plenos, eso significa votos. Y si la medida en la que ella consigue involucrarlos en la política, ¿a quiénes van a votar esas personas? Y no hay que olvidar que esos votos son muy importantes de cara a la última reforma del Poder Judicial. Porque en México ha realizado una reforma del Poder Judicial por el que los jueces ya no lo eligen los políticos ni los eligen los mismos jueces, sino que quieren que lo elija el pueblo. Por tanto, en la medida en la que son capaces de manipular al pueblo, pues en la medida en la que son capaces de hacerse, ganarse la confianza del pueblo, podrán orientar el voto del pueblo hacia un tipo de jueces u otros. Escucha. Ha estado de derecho la reciente reforma constitucional al Poder Judicial que marca la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros significa más autonomía e independencia del Poder Judicial. ¡Cribe judo, Cribe judo, Cribe judo, Cribe judo, Cribe judo! ¡Piénsenlo! ¡Cribe judo, Cribe judo, Cribe judo! Si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la Suprema Corte, hubiéramos hecho una reforma al estilo Cedillo. No, eso es autoritarismo. Nosotros somos demócratas. Ser demócrata no significa necesariamente no querer vehicular ciertos mensajes. Lo que pasa es que quieren meter, digamos, la pistola en la mano del pueblo para ellos quedarse con las manos limpias, y que sea el pueblo quien decida. Y para que sea el pueblo quien decida es necesario contar con bolsas de voto, bolsa de voto favorable, e ir allá donde existen esas bolsas de voto, puesto que hay bolsas de voto que están siendo inexplotadas. Y una son los indígenas. Y es por eso que Claudia Sheinbaum se solidariza tanto con los indígenas como para insertar un ritual indígena en su toma de protesta. Aquí lo tenemos. Claudia Sheinbaum recibe en el bastón de mando enmarcada en un ritual de una religión indígena. Por tanto, ni es brujería, ni es superstición. Se dice en los herederos de la reforma laica de 1857, pero en la práctica apelan a la religión para legitimar su discurso, igual que en los países monárquicos. Sí, pero el problema no está ahí. No debemos entrar en un debate de contradicción de este tipo, no. Debemos entender que todo sigue una agenda. Una agenda con unos intereses muy claros. Llevar a los pueblos indígenas a sentir una mayor afinidad con ellos, con esas propuestas, con sus propuestas políticas, más que con las de la oposición. Y para eso están dispuestos a esto, ¿no? Y aquí tenemos parte del ritual. Y aquí también es donde explica, donde ata todos los cabos y explica que todo esto atiende una agenda. Bueno, no hay que lo explique explícitamente, pero nos lo deja claro. Pues más que los planes de justicia, hoy fue que le vamos a dar continuidad. Fue aprobada ya, y además es una reforma constitucional que fue aprobada por unanimidad de una lucha histórica de los pueblos indígenas de México y afromexicanos. ¿Qué es lo que se llama que sean sujetos plenos de derecho? Los pueblos indígenas no eran reconocidos ni por su propiedad, ni podían presentar una denuncia como pueblos. Lo que se reconoce son los derechos agrarios, pero no como pueblos indígenas. Y ahora tenemos que ir más allá porque formalmente ya reconocidos tienen que tener su presupuesto propio en el próximo presupuesto de egresos de la federación, además de continuar con los planes de justicia y seguir apoyando para el rescate de la memoria histórica. Además, para nosotros es esencia de México. El presidente López Obrador en su libro Gracias habla de que el humanismo mexicano está sustentado en dos pilares. La fuerza cultural de los pueblos originarios que dan esencia al pueblo de México, a nuestra cultura. Y la otra es nuestra historia patria, desde la independencia, la reforma, la revolución y todos los movimientos sociales que permitieron el México. Pero Claudia, Seinbaum no es nueva a este tipo de estrategia que buscan captar bolsas de votos para convertirlas en afines a su política. Hizo lo mismo con las mujeres y además se propone continuar con esta agenda. Fíjate, Seinbaum, noticia de ayer, presenta la iniciativa de reformas en apoyo y protección a mujeres. Las iniciativas plantean modificaciones de los artículos 4, 21, 41, 73, 116 y 123 de la Constitución de la Carta Magna y 7 ordenamientos secundarios, las leyes generales para la igualdad entre hombres y mujeres. Y esto tiene que ver básicamente con una agenda progresista, una agenda progresista que quiere implantar con el fin de convertir en afines a grandes colectivos a través de políticas identitarias para que precisamente se puedan identificar en ella y pueda así a través de políticas destinadas a financiarles, generar privilegios, hacer palanca en el victimismo, etcétera, conseguir que esas personas, esos colectivos identitarios al final acaben votándola a ella y no a los adversarios. Como ves, no tiene nada que ver con la neurosis, ese ritual de brujería que tampoco podemos considerar brujería porque sí que es una religión, sino más bien tiene que ver con un cálculo, un mero cálculo político, un cálculo frío de una persona que en el fondo no tiene mucho de identitario, no tiene mucho de su identidad, no tiene nada, mejor dicho, de su identidad que pueda compartir con esos pueblos, con esas culturas y que la verdad que nos hace dudar bastante acerca de si lo hace meramente por empatía o por interés. De hacerlo por interés, entonces esto nos devolvería a las hipótesis de psicopatía, de maquiavelismo y de todas esas prácticas más bien de manipulación, más bien típicas de perfiles oscuros. Pero bueno, seguiremos echándole un ojo, seguiremos observándola en su comportamiento para ver si estamos hablando de un perfil de persona a lo Pedro Sánchez o estamos hablando de otro tipo de personas y sobre todo si se mantendrá en esa austeridad de la que ella dice de mantener el Estado de Derecho y de proteger las libertades. En fin, estaremos al tanto. Con esto es todo, me gustaría saber qué es lo que esperas tú de esta presidenta, escríbeme de dónde me ves, si me ves de México, de qué parte de México y bueno, qué es lo que esperas de ella. Con esto es todo, si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. Mua! Gracias por ver el video.